La gente que baila Goza Radical Sur Ahora Porque tu amor es una trampa Internacionales Chicos de la cumbia Audio 15 producciones Luchito García Solo para ti, Maestay La gente que baila Goza Radical Sur San Juan del Oriento Ahí, ahora Cantamos dos Cantamos dos, como dice Él se ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no está Como le tuviste ayer Me dijiste Que te lloré de tanto Tu palabra Y no se la llevó Y ahora quiero soñar No me llamo Por un lado Tu trampa de la piel ¿Cómo dice? Te apareció una tranza Una trampa bandera Una trampa bandera Como son Te apareció una tranza Una trampa bandera Una trampa bandera Como acaba con tu vida Chupirito Mangomónica Mangomónica Mangomón agrónes Y caos amarillitos Buenas amarillitos de Chicago Manchayrones Reynolón, Loreza, mi causa Loreza, la gente San Francisco, la gente Reynolón es Comano Sur, la fiel y la leal, hey. Te queré me tanto, a mí, se volaba y no te lo llevo, y ahora que no se lo llevo, yo no voy a ir tú, por cambiando, trapa voy a querer. ¿Cómo dice? Que fue una tranca, una trapa maldita, una trapa maldita, mando por mi corazón. Como es de una tranca, una grata maldita Como acaba con mi vida Lo que regales, la banda del tronco Que según mi Tombo bajo está Con el tabo Para antes con Ateneando el don En familia Se casó mi cosa Mi amor es una tranca, una tranca maldita Lo que me acaba con mi corazón Mi amor es una tranca, una tranca maldita Una tranca maldita Como acaba con mi vida Mi amor es una tranca, una tranca maldita Una tranca maldita Como mi corazón Mi amor es una tranca, una tranca maldita Una hermosa, cuantaba por mi vida 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 Para Cuca, Paco, Chino, para Peter Gordo Blanco, la directiva de 2024 Es amigo Gordo Gordo Blanco Hasta 2050 La gente de Nostalquia Sur, para Muspitao, para Sapo La gente de Itarte Ela no sepa' ter, no sepa' ter, no sepa' amarte Tampoco voy a subir, tampoco voy a rogarte ¿Cómo dice? ¡Analys! ¡Ahora! ¡Ahora! La directiva domino 23, hasta el 2050, los cordiales. La directiva domino 23, hasta el 2050, los cordiales. Que estamos bailando, gozando.